Corazón Quisiste ver para dejarte aquí, fusila entre el sueño y te alejaste de tu piel y de tu sol. Quisiste ver para dejarte aquí, fusila entre el sueño y te alejaste de tu amor. Que está despierto, flores, siente tu amor. Que el sol saliente, suena y al descubro atento. Y a tantos años en tu muerte, en tu recuerdo. Paloma y brinda. Amistad. 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 del dolor de cierra sobre el rojo que te veo cansado de círculo y para nada, el fuego es tu que eres libre de lobo y donde está el mar, sin primavera testigo fiel de tus cristales corvidores Descubre lágrimas, soñecos del dolor Resuelve un poco, se despliega de tu alma Sonido del mar que te abrazó y te dio la calma Mano, maldita, amistad Descubre lágrimas, soñecos del dolor Descubre lágrimas, soñecos del dolor Descubre lágrimas, soñecos del dolor Paloma, maldita, amistad Paloma, maldita, amistad Paloma, maldita, amistad Paloma, maldita, amistad Paloma, maldita, amistad